Hola queridos amigos de Audio Prolapse En este video les voy a mostrar un compresor de Softube que está emulando el famoso compresor de VCA de DBX160 Aquí podemos ver este compresor que hasta final de este mes de marzo podemos descargar de manera gratuita desde la página de Softube o dicho de otras palabras Softube nos está regalando este impresionante compresor de una manera totalmente gratuita Simplemente tenemos que entrar en la página de Softube para descargar este compresor pero también para descargar este compresor tenemos que crear una cuenta en la página de Softube que podemos hacer de manera también totalmente gratuita Podéis ver que aquí está Simplemente lo que tendría que hacer es darle Get Free y directamente me va a decir que tendría que entrar en mi cuenta de Softube Ya que si no estamos dentro de nuestra cuenta simplemente no vamos a acceder a esta descarga Pero si estamos dentro de nuestra cuenta de Softube y le damos Get Free simplemente directamente nos va a añadir este producto y la licencia dentro de nuestra cuenta El único problema es que tenemos que tener una llave de iLook para que podamos descargar la licencia dentro de esta llave Pero también si no tenemos una llave de iLook simplemente podemos crear una cuenta de manera gratuita en la página de iLook y luego simplemente podemos utilizar estas licencias con la nueva opción de iLook Cloud que es como una licencia que está en la nube de iLook Así que esta es la manera de obtener este compresor de manera gratuita hasta final de este mes de marzo de 2024 También les voy a invitar que visiten la página de Audio ProLabs ya que hay una gran variedad de todo tipo de videotutoriales Y aparte de esto, podéis ver que desde hoy también hay un nuevo videotutorial de SUT2 que es uno de los más famosos circulizadores de supresión de resonancias no deseadas Simplemente este tutorial está explicando todo relacionado con este plugin y cómo funciona Y podemos ver todas estas opciones con un tutorial de casi dos horas de duración Explicando cómo funciona, dando ejemplos de cómo utilizar con dos palabras absolutamente todo relacionado con el plugin de SUT2 Pero ahora volviendo al video Podéis ver que cuando abrimos este plugin de Softube Aquí tenemos diferentes opciones Al lado izquierdo con estas ventanitas podemos ver la entrada de la señal del compresor Aquí abajo tenemos un filtro de Hi-Pass y de Headroom Y luego al lado derecho tenemos la salida que es algo muy cómodo ya que podemos observar si no estamos saturando la salida del mismo compresor Luego aquí lo que tenemos es la misma interfase de compresión Puedes ver que tengo compresión Aquí estoy dando ganancia a este compresor y más ganancia le doy más reducción de ganancia voy a obtener En sentido Esta opción de compresión sirve como Input y como Threshold ya que esta emulación no tiene un control de Threshold Simplemente más entrada le damos más reducción de ganancia estamos obteniendo y aquí tenemos estas dos opciones que cuando está en rojo se va a iluminar esta lucecita dándome que tengo como una sobre compresión una compresión muy fuerte Luego tengo el Ratio Tengo el Attack y el Release Luego aquí tenemos otras opciones que pueden permitirnos de esculpir aún más el sonido Podéis ver que tengo High Frequency Makeup que hace esto que simplemente cuando esta opción está activada estamos obteniendo como una compresión menos notable de las frecuencias agudas ya que en muchas ocasiones un compresor puede reducir más notable las frecuencias agudas y exactamente con esta opción activada estamos reduciendo menos las frecuencias agudas y como resultado nos va a ofrecer un sonido con frecuencias agudas más conservadas Podemos decir que es como una compresión dinámica de las frecuencias agudas estamos obteniendo una compresión con unas frecuencias agudas más conservadas digamos no va a comprimir tanto estas frecuencias agudas las va a conservar de una manera muy natural Luego tenemos Stereo Link Podemos utilizar este compresor en una manera de Stereo o podemos utilizar este compresor en Mono Dual Simplemente cuando está desactivada esta opción estamos obteniendo una compresión en modo de Mono Dual Luego tenemos las opciones de Sidechain que nos ofrecen Punch, Filter y External El Punch, digamos que esta opción está nadiendo como un ecualizador de Low Cut cortando las frecuencias graves de la señal y esto se hace exactamente para evitar que los elementos de baja frecuencia están dominando la acción del compresor permitiendo que los elementos de frecuencias altas y medias tengan como una mayor influencia en la manera de cómo se está comportando este compresor y esto nos da como un resultado con un sonido más contundente con un rango medio más fuerte y frecuencias altas bien equilibradas nadiendo exactamente como este Punch a la señal Luego el Sidechain Filter podemos utilizarlo para ajustar la cantidad de las graves a los que el compresor debe reaccionar Las frecuencias por debajo de estas frecuencias establecidas se pueden atenuar y van a activar menos el compresor Siempre cuando estamos utilizando este compresor en algo con un rango de frecuencias bajas muy amplio Por ejemplo, en un bus de percusión o una mezcla o subgrupos podemos ajustar este control de Sidechain Filter Y luego tengo External Sidechain Simplemente está activado la entrada externa de la cadena lateral Y podemos utilizar este control para ajustar el volumen de entrada de la señal externa Por ejemplo, si estamos utilizando este External Sidechain con una pista de bombo y un bajo y un volumen de entrada más alto va a proporcionarnos una mayor reducción de ganancia Y esta opción también funciona sin tener una señal de External Sidechain en sentido también moviendo este control vamos a obtener también como una mayor reducción de ganancia y podéis ver ahora simplemente experimentando podéis ver cómo funciona este compresor por ejemplo, en una percusión pero también hay una opción que es algo muy, muy cómodo podéis ver que observando la señal de entrada y de salida si obtenemos una señal de salida más fuerte simplemente haciendo clic aquí en Set de manera automática va a atenuar la señal de salida para que tengamos el mismo volumen como tenemos en la entrada y esto es algo muy cómodo ya que de manera automática está igualando el volumen de entrada y de salida vais a ver ahora simplemente aumentando el volumen de salida dándole Set cómo va a reducir de manera automática la salida de este compresor obteniendo el mismo volumen como en la entrada y podéis ver, podemos observarlo aquí en estos decibelios como tengo 12 decibelios de entrada y 12 decibelios de salida igualando de manera automática el volumen del todo el compresor únicamente dándole Set es algo muy, muy cómodo podéis ver que ahora dándole Set cuando no tengo una señal cómo he bajado el volumen así que lo voy a aumentar de manera manual y luego de nuevo le voy a dar Set y podéis ver cómo suena este compresor activando y desactivando el plugin y como he dicho ya más entrada le damos más compresión estamos obteniendo y podemos observarlo en el vúmetro de Gain Reduction ya que tenemos un vúmetro de entrada y de reducción de ganancia y podéis ver cómo también esta lucecita roja aquí empieza a iluminarse cuando tenemos una compresión muy fuerte cuando tenemos una compresión más suave está iluminada esta lucecita amarilla ¡Gracias! Puedes ver la pegada que está obteniendo estos compresores son fantásticos para ser utilizados en percusiones o con sonidos con unos transitorios muy rápidos y con mucha dinámica ya que los compresores de VCA son famosos por su reacción muy rápida a la señal entrante así que es un compresor perfecto para ser utilizado en un mix boost de percusión o en elementos individuales de percusión podéis ver cómo suena ahora en un bajo aquí ya he igualado el volumen podéis ver activando y desactivando este compresor Puedes ver la presencia que están ayudando a la señal y esto es también porque aquí al lado derecho por debajo de la salida del control de salida tenemos output drive podemos añadir también una saturación a la señal con este control de drive y tengo dry wet que simplemente podría ser una mezcla entre la señal original y la señal procesada y podéis ver que ahora voy a añadir un poco más de drive para ver el cambio en este bajo y podéis ver que utilizando esta period de external sidechain como de nuevo está obteniendo más reducción de ganancia no importa que aquí no he configurado una cadena lateral o un sidechain puedes ver que activando este external moviéndolo a su valor máximo desde 7 está obteniendo una reducción de ganancia de 10 así que podemos utilizar estos controles también no importa que no tenemos una cadena de sidechain preconfigurada ya que también moviendo el filtro podéis ver como cambia la señal y también el mismo vómetro como cambia poniéndose como masa rojo la señal y no 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 Podéis ver que tengo un bajo mucho más presente, mucho más grueso. Así que es un compresor que está proporcionándonos unos resultados fantásticos. Y aún más teniendo en cuenta que podemos descargarlo ahora de manera totalmente gratuita. Y al final vamos a ver cómo afecta a este compresor una vocal. Bien, aquí vamos a moverlo de tal manera. ¡Gracias! 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 Podéis ver el cambio que está obteniendo en el bucal. Y también podéis observar que tengo absolutamente el mismo volumen de salida como en la entrada. Pero la señal parece que suena más alta. Esto es exactamente por la distorsión que han adhido. Podéis ver cómo han adhiendo más distorsión. Aquí estas dos ventanas de vúmetro se vuelven rojas. Esto es exactamente por la distorsión y por los armónicos que están adhiendo a esta señal. Y también podéis ver, utilizando este filtro de sidechain, cómo cambia la señal. Y también esta opción de external sidechain. Es un compresor muy versátil y podéis ver que puede añadir mucho carácter a la señal que estamos procesando y que está pasando por él. Así que les recomiendo que visitamos la página de Softube y que descargamos este compresor. Ya sé que puede ser un poco noyoso activando estas licencias de iLook. Pero como he dicho ya, también podemos crear cuentas gratuitas en la página de iLook para utilizar estas licencias que se van a añadir de manera automática en nuestra cuenta de Softube. Y si no tenemos una cuenta, simplemente podemos crear de manera totalmente gratuita. También si les ha gustado el video, agradecería vuestro apoyo suscribiéndolos, visitando la página de Audio ProLabs, comentando y dándole me gusta si les ha gustado este video. Gracias y hasta la próxima.